Es proposición este enunciado, veamos, recordemos que proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso, así que si alguien menciona la matemática es ciencia fáctica, entonces un experto por ahí puede venir y puede responderte, eso que tú has dicho es verdadero o si no, eso que has dicho es falso, entonces como este enunciado puede ser catalogado o como verdadero o como falso, entonces si es proposición, no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.